Alberto Oliara, quien conocí en su época del Ministerio de Defensa, pero he trabajado con todos los directores generales. Y lo triste de esa despedida fue que en pleno éxito los cambios trajeron otras caras, otros nombres, otras barbas, otra manera de actuar. En fin, y allí desaparecimos en esa época muchos compañeros que se fueron a otros medios. Yo no, yo me quedé porque yo era de la plantilla de Televisión Española hasta que tuviera una nueva oportunidad. Desapareció Martín Ferrán, Jesús Hermida, José Antonio Plafa. Digamos que hicieron un barrido televisivo a finales del 82. Caras nuevas, los telediarios pasaron a darlos, pues, grandes periodistas, por otra parte, no tengo nada que decir, como Felipe Mellizo y Luis Carandel. Pero en mangas de camisa, con todo esto abierto. El cambio, el cambio. El cambio del cambio. El cambio del cambio. El cambio se introdujo en los hogares de toda España a través de las imágenes de los profesionales de la televisión. Pero a ti te seguimos oyendo porque en los años 90 te perdimos la pista un tiempo y te recuperamos como, casi iba a decir, como actor de doblaje. Desde luego, como voz que anunciaba y que avanzaba la programación de Televisión Española. Veamos un ejemplo. Bienvenidos a Televisión Española y muy buenas noches, señoras y señores. La primera comienza con las noticias recogidas por Diario Noche, su programación de madrugada. La cámara blindada les ofrecerá un nuevo episodio con sus detectives habituales que habrán de resolver un nuevo caso. La pobre Aurora va a la cárcel por culpa de un usurero que la estafó. Jura no volver a pasar penurias con su hijita. Sucede en No matarás, de Cine 92. Y con la muestra del melodrama mexicano, finalizarán nuestras emisiones por hoy. Feliz velada y muy buenas noches, señoras y señores, porque llegan las noticias en la primera. ¡Qué gusto que a uno le anuncie la programación así! Pero la etapa no está muy bien colocada en el recuerdo, ¿no? No, bueno, es que yo estuve, a raíz de esa despedida que habéis visto de aplauso, yo estuve casi nueve años sin aparecer para nada en televisión. ¡Qué triste! Pues trafismo, ¿se podría decir? Bueno, yo no sé cómo lo podemos llamar, pero yo resistí porque dije... Yo al principio no entendí, digo, bueno, han llegado otras ideas, otros cambios en el país, pero yo como profesional, que no es por chubilismo, pero vamos, yo en mi casa es de Televisión Española de toda la vida, yo tengo un abanico de posibilidades, puedo dirigir, yo no pretendo pantalla en estos momentos, digo, ¿en algo me utilizarán? No, estuve ocho años sin que me utilizaran hasta que llegó Jordi García Candado. Jordi García Candado. Jordi García Candado, director general, y Ramón Colón, que estaba de director entonces, me rescataron para una retransmisión del Festival de la OTI en México, que por primera vez se hacía en dos noches, porque el Festival de la OTI era de muy despedida, en una sola noche, ¿no? Y esa vez había dos noches, me llevaron y a la vuelta quedaron tan contentos, sobre todo Jordi García Candado, que bueno, pues que empecé otra vez mi etapa de las Eurovisiones, hasta el día de hoy. Y de eso vamos a hablar, Cristina, porque José Luis Uribarri retransmitió el primer Festival de Eurovisión, el del 69, es decir, el de Salomé. Y eso que no hubiera hecho falta en principio, porque ya Laura Valenzuela lo hacía en castellano. Sí, pero de todas maneras yo tenía que estar apostillando puntuaciones, etc., como comentarista en un palco del Teatro Real, y el año anterior, que lo había hecho cuando ganó Masiel en la Albejol. ¡Ay, Masiel! Ahora te cuento. José Luis. Ahora te cuento, si quieres, si quieres, rebobinamos. Nos tiene contentos Masiel, hija. Yo estaba en los estudios de televisión, pues mientras lo transmitía Federico Gallo en el Albejol, como te decía, y yo estaba con los auriculares, todo preparado por si había algún fallo en esos tiempos, ¿no? Algún fallo de conexión o lo que fuera, entrar inmediatamente. Pero no hubo necesidad. Federico hizo todo el Festival brillantemente, como siempre que ha trabajado en la televisión española, otra gran estrella de los tiempos pretéritos de la televisión en España, gran periodista, y bueno, y ya me tocó el año que se celebró en Madrid, pues hacer los comentarios de la presentación de Laura Valenzuela, que también la saldría en francés en algún momento y tal. Bueno, pues digamos que luego José Luis Uribarri presenta los festivales del 74 con ABA, del 75 con Sergio y Estivaliz, del 76 con Braulio. Y ya no regresas a Eurovisión hasta el 92, que te lo vuelven a ofrecer. Entonces, lo mejor que vamos a hacer va a ser ver un resumen de este gran, gran periodista y presentador de televisión, donde Cristina, en Eurovisión. Yo soy aquel que siempre comenta Eurovisión. Buenas noches, señoras y señores. Les habla José Luis Uribarri desde el Teatro Real de Madrid, donde Televisión Española se dispone a ofrecer para toda Europa el más famoso pertamen de música ligera. El sorteo ha querido que actuaran tres grupos seguidos. Suecia viene a Brighton con un cuarteto mixto, más un batería. El conjunto se llama ABA y toma el nombre de la inicial de las rubísimas Anufrid y Aneta y de sus acompañantes masculinos, Benny y Porn. Y será también un día de prueba para nuestros representantes, Sergio y Estivaliz. Juan Carlos Calderón, autor de la letra y la música de Tú volverás. Sobran las palabras a Gustavo al público holandés, es así como el estilo y la imagen de Braulio. Pasó Rosa, pasó España como un ciclón por Europa. Ahora a esperar, a esperar las reacciones. Holanda ya lo tienen ahí y ahora de España algo. Bien, gracias, 10, 10. Venga, un empujoncito. Bravo, Chiquili 4 y por fin protagonista, hombre. Ahí estamos en el puesto 12, bien, bien, esto va bien. Bravo, Daniel. Qué vergüenza, señoras y señores espectadores. Es la primera vez en la historia de Eurovisión que vemos un espontáneo como en el fútbol o como en los toros. Ha sido vergonzoso el que ha querido romper la armadura. Que si no retransmites Eurovisión es que no hay. Vaya honor. Es que no la quiere ver nadie. Pero qué honor Cristina tener esta tarde a la persona que ha sido seguida por ejemplo. Ha sido deliciosa. Prepárense, queridos espectadores de nuestra televisión esta noche, porque se preparan también para actuar. Van a salir el escenario, toda la emoción del mundo, tanto Cristina Camel como Miguel Herrero. Prepárense ustedes porque la interpretación, según los ensayos, ha sido muy bien recibida por el público de toda Europa. Y estoy seguro que esta noche también van a recibir el aplauso de este auditorio de 550.000 personas. ¡Qué bueno! ¡Cristina! ¡Qué bueno! ¡Eres divino! Bueno, pues ahora tendríamos que salir nosotros a cantar, pero yo no sé si era mejor... No queremos que llueve más. No, no, no. Yo no sé si era mejor, tú que has vivido las dos etapas, la clásica y ahora esta de repesca... Ha variado mucho, ha variado mucho la Eurovisión, ha variado mucho aquel encanto que tenía y ese glamour de los sesenta y tantos profesores, 25 de coros, los directores cuando salían, su inclinación y poner en marcha los tres minutos clásicos, aquello ya era un boom, ¿no? Hasta cuando vino Waterloo, os acordaréis que el director de Suecia... De Waterloo, claro, de Waterloo venía. Oye, de los festivales que no has retransmitido, ¿con cuál te quedaría? Mejor dicho, ¿cuál te hubiera gustado retransmitir? No, no, todos. Indudablemente todos. Pero no he tenido envidia nunca de las voces que me han sustituido en muchas etapas como la de Miguel de los Santos, que lo ha hecho como seis o siete veces, un magnífico compañero y gran locutor. Y que estará aquí dentro de muy poquito con nosotros. De verdad, no, Miguel, yo para mí, después de mis actuaciones, pienso que se merecen todos los elogios del mundo como profesional, haciendo Eurovisión, Miguel de los Santos, indudablemente. Yo, mirad como me... no voy a cantar. Volando, volando. Yo voy a volar de alegría, de satisfacción, un honor. Miguel, te tengo que dar las gracias porque el que la sigue, la consigue. Muchas gracias, Cristina. Y esto siempre quedará en la memoria, no solo mía, de todo el equipo y de los que están en casa. Gracias, Cristina. Diez segunditos, diez segunditos solo para decir. Primero, que ya que José Luis Urbari no tiene esas imágenes porque Televisión Española nunca le ha pasado estos vídeos, yo le he confeccionado un DVD con los mejores momentos de todos tus programas. Para que les tengas, José Luis, un placer, hacerte un poquito feliz, de verdad, que te lo mereces, José Luis. Pedazo de profesional, gracias. Dicen que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Pues en este caso yo me siento profeta en mi tierra. Te puedo asegurar que tú sí. Y un amigo para todos nosotros. Vamos a hacer de nuevo un alto para publicidad. Volvemos de inmediato. Gracias. El tiempo se termina ahora de verdad.